Al oír la cumbia Su sencillez emite dicha mi alma Y su sonrisa pura me hace feliz Al oír la cumbia pienso en mi nagallita Pienso que este mi ritmo la necesita Su sencillez emite dicha mi alma Y su sonrisa pura me hace feliz Y que sabe bailar, este ritmo gozar Y mi mente al volar me parece mirar A mi nagallita Y que sabe bailar, este ritmo gozar Y mi mente al volar me parece mirar A mi nagallita Naja, naja nagallita Soy tan feliz amor a verte ser riquita Naja, naja nagallita Yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Y nagallita Naja, naja nagallita Y como te quiero Y nagallita Y que sabe bailar este ritmo de azar Y mi mente al volar me parece mirar A mi nacayita Y que sabe bailar este ritmo de azar Y mi mente al volar me parece mirar A mi nacayita Naja, naja, nacayita Soy tan feliz amor al verte serrita Naja, naja, nacayita Yo le agradezco a Dios por ser tan bonita